Mi amor, ¿estás bien? ¿Vos cuando mirás a un pibe? No, pará, acá hay algo raro. ¿Raro como qué, David? No sé, te iba a preguntar algo que me preguntarías vos. Ay, a ver, ¿qué te preguntaría yo? Voy a caer en ese... ¡Ay! ¿Ves que hay algo raro? David, ¿vos fuiste a comprar al kiosco de la rubia y no me querés contar? Ya está, volvió toda la normalidad. ¿Qué pasa, David? Me siento en la máquina del tiempo de Homero, en cualquier momento llueven rosquillas.